Y tu lado deje de la tonta, se ríe siendo soldado, porque siente que te sigo en la tierra de los amores. Se ríe siendo soldado, y tu lado deje de la tonta, se ríe siendo soldado, porque siente que te sigo en la tierra de los amores. Se ríe siendo soldado, y tu lado deje de la tonta, se ríe siendo soldado, porque siente que te sigo en la tierra de los amores. Y tu lado deje de la tonta, se ríe siendo soldado. Y tu lado deje de la tonta. Gracias.